Hola, soy Asmati de nuevo con vosotros. Hoy estoy un poco desinflada porque voy a hablar de Simone Martini, que es un pintor, un primitivo de ochento, trechento, y me encuentro con que he consultado cinco biografías y las cinco son diferentes, pero diferentes, no os podéis imaginar, bueno, coinciden, como hoy os voy a hablar de otra maestra también. Estamos en la Escuela de Siena, y de hecho él hace la maestra suya, el otro día Ducha Buenaseña hizo la maestra en Siena en 1311, y él hace la maestra en Siena en 1315, con el mismo sponsor, patrocinador, por decirlo de alguna forma, nada más que el otro lo hace en una tablet, por delante y por detrás, y este lo hace sobre fresco, y lo hace con influencia suya, pero evolucionado también. Mirad, he mirado cinco biografías y cinco biografías que no tienen nada que ver, o sea, uno dice que su maestro es Yoto, otro dice que su maestro es Ducha Buenaseña, otro dice que su maestro es Soto, que se casa otra persona que tendría que mirar ahora, porque he escrito las cinco, digo, ¿cuál digo? No sé, no sé cuál decir, estoy hecho un lío, la verdad, incluso ahora mismo estoy hecho un lío, porque cada una de ellas detallaba más una parte de su vida. Bueno, esta que os digo, que el maestro es Soto, que él se casa con su hija Giovanna, que era bastante habitual dentro de los artistas y los pintores en concreto, recordad, siempre os digo que Velázquez se casa con la hija de su maestro, ella tiene 15 y el 18, es muy, muy habitual. A fin de cuentas, son niños que entran a trabajar con 8 o 10 años con su maestro, que le hacen los pigmentos, que les preparan las cosas, que van aprendiendo el oficio, y claro, está todo el día en casa, pues es normal que se críen con la hija del maestro y que se acaben casando con la hija del maestro. Bueno, pues usted dice, esta otra biografía, además, todas son muy coherentes, que se casa con la hija de su maestro, que es otro señor, y que se llama Giovanna, y bueno, que se hace famoso, trabaja por ahí, y en un momento determinado compra una casa en Siena, y a la que van y vienen, a él le pillará la muerte, porque él pinta para el Papa de Viñón, y se pasa 5 años allí, y se hace íntimo de Petrarca, de hecho Petrarca lo mencionó 3 veces en El Inferno de la Divina Comedia, se hace íntimo, incluso pinta Laura, que Laura no sabemos, la mayoría de obras que pinta allí en Aviñón ha desaparecido, teniendo en cuenta que estamos a finales de 1200, principios de 1300, entonces no sé cómo deciros. Este señor vive poquito años, vive 40 años, nada más, pero son muy trabajadores, le da tiempo a hacer muchísimas cosas, bueno, teniendo en cuenta que es que empezaban a ser aprendices con 18 o con 8 o 10 años. El primer trabajo que se tiene en cuenta es la maestad, que os voy a hablar un poquitín de él, y es otra maestad que yo digo, está en el mismo sitio donde estaba el otro día la de Ducho de Buenaseña, que se inaugura, digamos, en 1311, y esta es de 1315, pero estas son frescas, y son mucho más sueltas. O sea, tiene el estilo greco, pero como que él, es que él es receptor, ahora os lo contaré, del arte que hay de, ¿cómo se dice?, el gótico internacional, que es una especie, el otro día os conté que hay como una especie de corredor entre el norte y el sur, porque ahora mismo, aunque estamos en el medievo, ya estamos en un tardo medievo, en un bajo medievo, o sea, estamos al final de la historia. Entonces ya las ciudades ya son, hay muchas ciudades en Europa que ya son centros económicos de intercambio con unos lugares y otros, que hay muchísimo comercio, hay también peregrinaciones, hay guerras, etcétera, etcétera, pero básicamente el comercio. Entonces emerge una nueva clase social de estos burgos, que son los artesanos, no ya tanto los artesanos, sino por ejemplo los señores que comercian con la seda, tal, y que hacen, se hacen de dinero. Después, por otro lado, el sistema, el modo de producción medieval ya se está desmontando, y estos señores medievales también atraídos por el monarca o por el duque o quien sea, pues se están yendo a las ciudades a vivir y abandonando los castillos, etcétera. Se están haciendo, digamos, más de la corte, más cortesaron. Entonces, esta clase social, esta nueva clase social que ya empuja, como dije el otro día, que ya emerge una, ¿cómo se dice?, una contabilidad de, ¿cómo se dice?, de doble partida. Y emergen también esas cartas que hay cuando tú llevas un barco y va, en fin, toda una sofisticación en el mundo mercantil que ya se habla de un proto economía de mercado, por decirlo de alguna forma, aunque realmente tarda unos cuantos siglos en tomar forma. Bueno, pues esa gente que se enriquece por sus habilidades con el comercio o con lo que sea, en la producción, etcétera, pues quieren también ostentar, por decirlo de alguna forma. Y entonces no les gustan las vidrieras, que hay mucho en el medio vital, y se hacen, en esta época se hace una, ¿cómo se dice?, se hacen tablillas de devoción para los particulares y se hacen una serie de trabajos, incluso los señores, los prohombres de los lugares, por decirlo de algún sitio, pues también llaman al artista, como pasó a nuestro pintor de hoy, Simone Martini, es que me suena Martini, Martini sin sano, Simone Martini, lo llaman para que ya trabaje directamente y además le dice que le da 11 onzas de oro, o ese es el duque de Anjou. Bueno, quiero deciros que la casa sueldo está abrita para que esté allí sin hacer otra cosa que pintar y pintar y pintar. Este también trabaja en una de las basílicas de Asís. Es deciros que muere joven, pero trabaja bastante. Lo que pasa es que como se especula muchísimo porque se saben las influencias que tiene, pero se especula muchísimo con quién ha sido su maestro. De hecho, cinco biografías, son cinco biografías diferentes. En una de ellas dice que su padre se llama Martino, que tiene un hermano que es Donato, que también es pintor, que también trabaja para él y que, digamos, tiene como un grupo de gente que trabaja para él. Y después está su cuñado, que también es pintor, que también trabaja para él porque se ven las influencias. Pero, os voy a decir una cosa, muchas de las piezas que son más famosas, que quedan como los contratos, que estamos hablando finales del 200 y principio del 300, pues no se han firmado y entonces son muchas pinturas del temple o son frescos y entonces se ven influencias, pero no se saben. Con certeza se supone que es obra de él, pero con certeza, con certeza, como he hablado de otros artistas en otras ocasiones, pues solamente se saben una serie de obras y otras que se han perdido. Por ejemplo, nuestra Laura. Con la gana que teníamos de cotillas, de tracas, para saber si se la había inventado, si era una sublimación o era una Laura de verdad, pero por lo visto era una Laura de verdad, que se la pinta además, ¿eh? Y está tan agradecido que lo menciono otras veces en la Divina Comedia. Bueno, vamos ya. Eje sincrónico-diacrónico. Bueno, estamos... lo que... hay una nueva clase social que ya empuja y que ya está ahí, porque las ciudades ya tienen poder, los burgos, la... la economía se ha reactivado a pesar de las pestes, a pesar de las guerras, a pesar de todo, la economía se ha reactivado. Y entonces hay tráfico entre el norte de Europa, que es Burgóña, sobre todo, los Países Bajos, Renania... estoy hablando a nivel artístico y a nivel económico también, pero en este caso. Y hay un tráfico con ellos y con Italia, con la República Italiana, que son poderosas. Es deciros que, bueno, ya sabéis que Siena crece a la par que Florencia. Lo que pasa es que los florentinos son como más sobrios, por decirlo de alguna forma. Y estos son más de redondear, más de ostentar, por decirlo también, de otra forma. Es que no sé cómo resumíroslo. He de deciros que esa gente, como he dicho antes, está demandando esa nueva clase social de burguesía, que se ha enriquecido un poco tiempo y que tiene visas de enriquecerse más, quiere tener colecciones o quiere tener obras de arte más elitistas, menos vulgares, menos que llamen, ¿cómo diría yo?, a ser afectado, a que el que la mira sea afectado, sino todo lo contrario, que te llamen a reflexionar. Entonces, este público, que no es la Iglesia, está ya demandando otro tipo de arte diferente y otro tipo de artista diferente, más individual, que pueda desplazarse. Porque ha cambiado la sensibilidad, porque ha cambiado también el modo de producción económica y porque, bueno, el temblor de la historia, ¿no? Las cosas cambian con el tiempo y hay otra sensibilidad simplemente. Y entonces, hay un corredor grande, se crea el gótico internacional, cuyo foco más grande de actividad es la corte de Avignon, como sabéis, con el follón que hay, con los papas, un papa en un sitio, otro papa en otro sitio. Pero bueno, la corte de Avignon es, digamos, donde más burbujea ese arte gótico medieval. Y he de deciros que también todo esto deviene, y como en el caso de nuestro pintor, de que ese nuevo público que demanda le gustan mucho las caligrafías, como diría yo, los códices iluminados, que los artistas tienen que trabajar en eso. Y entonces, Francia es como si dijéramos una potencia en eso. Tiene unas caligrafías preciosas, unos códices iluminados preciosos. También la península ibérica. Y también Renania, como he dicho antes, Flandes y Borgoña. Pero en el caso de Borgoña, como ya os dije, que era una corte poderosa, sofisticada y bien gestionada, pues ellos atraen hacia su corte los artistas más que sobresalen en este momento. Con lo cual, la corte de Borgoña también es un foco burbujeante, como puede hacerlo Avignon. Y qué más deciros, pues que en ese tráfico económico que hay entre el norte y el sur, entre Borgoña, los Países Bajos, en esas caligrafías, en esa iluminación que hay de los códices, y las miniaturas, porque tened en cuenta que lo de las miniaturas pasa por Irán, antes de que Irán sea musulmán, que a su vez había recepcionado de China. Pero todo eso también se recepciona en Europa, y muchos de los artistas de esta época y anterior y del medio son miniaturistas, son unos miniaturistas maravillosos que hacen de todo, marfil, madera y tal, y también pintan. Y entonces, en el gótico internacional, que son figuras estilizadas, pero son ya más redondeaditas, son muy minuciosos y también utilizan una iconografía muy, como diría yo, con una segunda intención, por decirlo de alguna forma, que al público que lo encarga, que ese burgués, esa nueva clase social que empuja, le encanta, le encanta y demanda más. Y entonces, de hecho, hay un fenómeno que por primera vez ocurre ahora mismo en el arte, y es que muchas veces los objetos que se venden en sitios lejanos, porque tened en cuenta que no hay carretera, hay un camino de mala muerte, como por ejemplo los Países Bajos o a su vez Italia, son objetos que se han fabricado muy lejos, sencillamente porque hay un gusto y entonces estos mismos comerciantes, que se dedican a tejidos, sin embargo, se dan cuenta que hay un nicho, que se diría hoy, de negocios, dentro de lo que son las tablas pequeñitas, incluso, porque los templos son más delicados para transportar, las tablas pequeñitas, entonces se venden en sitios alejados de donde se ha producido. Bueno, y diciendo toda esta introducción, a ver si empiezo o no empiezo, voy a dar un semblante relativamente pequeño, porque ya he dicho que esto, cinco biografías, las cinco diferentes, que viven en el barrio no sé qué, que su padre se llama Martín, otros que no se sabe nada, ni quién era su padre, ni quién era su hermano, yo digo, con qué nos quedamos de aquí, las cinco totalmente diferentes. Bueno, un semblante, es un pintor italiano, Simone Martini, un pintor italiano destacado del Trecento y de la primera, primitiva pintura italiana que influye en el desarrollo de lo que es el gótico internacional, porque además, él como se va a, ¿cómo se llama? a Avignon, pues su pintura, él es influido, se pasa cinco años en Avignon, de hecho, muere en Avignon, no sabemos de qué muere, pero muere allí, porque hace testamento allí y muere allí, va con su mujer, su familia, su hijo, etcétera. Pues él recibe también esa influencia, la recibe más, y a su vez, influye en Italia, él influye en Siena, y entonces, claro, él contribuye a que ese corredor, digamos, esa nueva vía que se ha hecho, se expanda, por decirlo de alguna forma. Él está escrito a la escuela de Siena, y muchos suponen, hay algunos que suponen que fue discípulo de Yoto, yo no lo creo, y otros dicen que fue discípulo de Duccio de Buona Seña, puede que sí, simplemente por cercanía física, este es más joven, está claro, y tiene un hermano también, y aparte, los frescos que hace, al lado de la maestad de Duccio Buona Seña, pues tienen bastante, lo que pasa es que los suyos son también diferentes, él tiene su discurso, pero se le nota influencia, no sé si se le nota influencia porque él conoce la pintura y le gusta muchísimo, porque supone un avance también. Bueno, él es importante, él está dentro de un grupo, que también hablaré de ellos más adelante, que son los hermanos Lorenzetti, que os dije el otro día, que uno era Jacopo y otro, no me acuerdo cómo se llama, y de, entonces tengo que leerlo, Lipo Memi, que es cuñado suyo, y que trabaja, digamos, en su staff, por decirlo de alguna forma, pero Lipo Memi también tiene pintura suya independiente, y también, ya os digo, que ese grupo, estas cuatro personas, influyen en la expansión del Gótico Internacional. Él, de todos ellos, es el que más virtuoso es con el tema de los colores. Ya sabéis, no sé si os suena, algunos pintaréis, de los que me estáis escuchando, que hay unos colores ocre, que son de allí, y de hecho los colores se llaman Tierra Siena Tostado y Siena Natural, y es de ellos, porque hay una escuela de Siena que es maravillosa, muy fructífera, y él pinta con esos colores, color Siena, son colores un poquito apagados, pero son muy bonitos, son muy pictóricos. Bueno, sobrevive poca documentación de la época, entonces el problema es que como la obra de este señor, en el momento que es cotizada, ya empieza el carroñeo, y entonces, bueno, aparte de todo, por otros motivos, por motivos científicos, por decirlo de alguna forma, pero hay muchas cosas que se suponen que casi con certeza, que son de él, pero no se aseveran, porque no hay demasiada información. Hay información cuando el ayuntamiento, que se llama el Palacio de no sé qué, que es donde está ahora mismo, bueno, no sé si está en el Uffichi, o está en el Palacio, es que se lo encarga, pues contrata un contrato, que se firma y que tiene unas cláusulas, pero para particulares no se hacían contratos la mayoría de las veces. Bueno, él no se sabe demasiado su trayectoria, ¿cómo se dice?, inicial, con quién está, de quién es ayudante, pero sí se sabe cuál es el primer trabajo, efectivamente, porque el contratador, el patrocinador, es, como he dicho, el Palacio Comunal, que viene a ser el ayuntamiento, el Palacio Comunal de Siena, y para el que pinta, hace los frescos 1.315 de la maestad. Yo voy hablando de la maestad y la maestad, que a mí me suena a Sevilla esto, ¿eh? Esta maestad, ahora, obvio de un semblante superficial de este señor, vamos, superficial, no quiero hacerlo muy profundo, porque entre otras cosas, cinco biografías distintas, no sé cuál elegir de todas. Bueno, es una pintura al fresco, él no la hace según una tabla, como le había hecho Lucho Borseñi. Él es un fresco que, de 1.315, que tiene 793 por 970 centímetros, es pequeñito, y es la pintura, la primera pintura que se conoce de Simone Martini, que tenía que ser muy joven por entonces. Esta, bueno, él tiene un guiño, como he dicho, a la maestra de Ducho Borseña, y no se sabe si por eso él ha sido su pintor, pero también es diferente totalmente sus Madonas, porque él hace la Madonna un poco a la manera greca, pero sus Madonas ya tienen otro campo de actuación, ya se mueven de otra manera, son más sensuales, son menos pasivas, son más redonditas, les ponen los ojos como a China, o no sabemos por qué, pero son como más activas, están más activas dentro de lo que es la imagen. Ahora lo pondré en el blog, lo tengo casi hecho. Él pinta como Ducho, a la manera greca, pero sin embargo, él pinta sobre el sustrato bizantino e incorpora elementos de estilo cortesano, porque él tiene vínculo con el arte que viene del norte, con el gótico internacional, y entonces él añade, en la composición añade líneas horizontales para poner a los personajes en movimiento. Ya os digo que la composición es más moderna, aunque es casi contemporáneo, coetáneo de Ducho y de otro, de Yoto, etc., su composición ya es más moderna, las caras son diferentes, yo lo he visto, y son más naturales, la verdad, es que las bizantinas son todas con la nariz finilla, y son todas como un carapalo. Bueno, ya Ducho, en la señal, ya lo había hecho también, y bueno, tiene como una cinta en el pelo, la Virgen, la Madonna, que se mueven con el viento, y tal, que son más alegres, y bueno, que le forman como semicírculo, y tiene una actitud más positiva, más dulce, porque las Madonnas bizantinas eran como más tristonas, más melancólicas, por decirlo de alguna forma, y él tiene ya su, desde muy jovencito, tiene su discurso propio, y a las figuras que le rodean, la composición, están también muchísimo más sueltas, y muchísima menos rigidez, monotonía en el conjunto, por decirlo de alguna forma, bueno, os voy a nombrar algunas piezas que son, tengo que leerlo, San Luis de Tolosa, coronando a Roberto de Anjou, rey de Nápoles, en el Museo del Capodimonte, de 1316, Roberto de Anjou lo llama, y está un tiempo trabajando con él, hace una serie de cosas, y es el que le dice lo de las once monedas de oro, porque claro, a nadie le apetece moverse de su ciudad, este está en el políptico de Santa Catarina de Pipsa, y tiene también la anunciación de los Santos Asano y Margarita, que está en la Galería de los Ufiches, así que la he visto, la conozco, bueno, es deciros, que tiene también como la vida de San Martín, y, ¿cómo se llama?, en la Basílica de San Francisco de Asís, también pinta, y permanece durante cinco años en Aviñón, como dicho, porque lo llaman, y además lo llaman para que haga serie, no se ha conservado ninguna, no hay nada, nada, no queda nada de Aviñón, se han extraviado, pero sí que se sabe su íntima amistad con Petrarca, y bueno, el que pinta Laura, que nunca sabremos, como no se ha mantenido, si era verdad o se lo había inventado el poeta, y bueno, él tiene más, de alguna forma, triunfa más en Francia, porque su estilo sea francesado, de estar allí tiempo, y tal, trabaja muchísimo, por lo visto, las series que hace, porque hay crónicas de lo que hace, que no nos ha llegado, y entonces, como si dijéramos, el mestizaje que hace, entre su arte, un poco bizantino, un poco tal, y el gótico internacional, tiene más éxito en Francia, que no que tiene más éxito, es que lo ven con simpatía, y bueno, que tiene, ya sabemos, que tiene la influencia de la miniatura, y bueno, como los de Flandes, etcétera, y él contribuye a la difusión del gótico internacional, como he dicho antes, y durante su pillero de Aviñón, confesiona el retrato de Laura, como he dicho, que no sabemos si es una sublimación del poeta, o era real, o sea, si le dio la característica, o realmente vio a Laura, y la copió de memoria, he de deciros, que tengo que leerlo, el 10 de junio de 1334, hace testamento, y fallece el 9 de julio, mientras que trabaja, en la corte del papa Aviñón, su cuñado, terminaría, su cuñado y su hermano, terminarían la obra, que le había sido encargada, that's all, espero que os haya gustado, mañana, espero si lo vienes, 20, Daniel Buren, que es complicadísimo, me lo he leído mil veces, that's all, espero que os haya gustado, no,